Todo el mundo me sube de tener gusto en el tiro Pero nadie lo demuestra como los que ponen sus manos En el aire y con cargueo Que te subiendo ni menos tan ridículo Pa, 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 para nosotros el macho Es el que me pone bien al culo ¿Puedes bailar? ¿Puedes pensártelo? Como quisiera, te dirás que toda la peña no tiene la carrera Con tus manos en el aire y con el fuego Llegamos todos, vamos y quiero Con tus manos en el aire y con el fuego Llegamos todos, vamos y queremos verlo Con tus manos en el aire y con cargueo Hay que volverse y que no pare nadie Que no pare nadie, que no pare nadie Sentarse atrás en mi mundo Mirar, mirar, mirar Mirar, 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 mirar Se te vengan como moda su martedio Estoy nervioso Mover los culos Queremos verlos Queremos ser duros Enseñarles como hacerlos Volar, volar ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Estoy bailando contigo Sé lo que me dices, sé lo que me digo Si te valientes, quítate la vida Quiero ser rivales Si volvemos ser amigos Que nuestro amor nos hacemos en vivo Te siento más que nadie Yo, 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 te quiero más que nadie Yo, 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 te quiero más que nadie Todo el mundo en la casa Dicen que no pare nadie Que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare, que no pare Que no pare, que no pare Que no pare, que no pare la luna la luna sube para abajo yo mantengo para compararle con las ganas que te tengo no hagas mal no hagas bien 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 en el aire hay que moverse que no pare nadie que no pare nadie que no pare nadie que no pare nadie puse la puerta compara sigue para que no te queden dudas ya si te vives el conmigo no te vas a sudar lo vivimos lo hacemos si no lo ves para nosotros es mas duro es el que me conmete al culo es el que me simulo pero si estas pesado vengues por ahi a dar un culo porque a mi la unica ley es el amor porque a mi tenes que saber que es el espejo es el espejo es el espejo y este pilao que hemos montao no hagas calao mas salao que esto te ves en el cao puedes pensar que esto es más salao esto es más salao esto es más salao puedes pensar que este va a trabao este va a trabao este va a trabao puedes pensar que esto es mas salao eso es saclado y mirao es el espejo un momento estacate que no vamos a ir fuera y vamos a cambiar es un golpe de cadera